Hola, soy Nicolás, baterista del grupo que acaban de escuchar. Bueno, partimos ya hace mucho tiempo haciendo esto, unos 6 meses ya nos pasaron listos el video. Y tratamos de tomar el tema, empezando el tema triste, se nota con un chelo muy triste, y después transformándolo en una fiesta, como lo que se trata Mari y Mari al final. Somos 6 en el grupo, y este es nuestro primer trabajo, así que estamos muy contentos, muy felices. Muchas gracias.